El domingo 29 de octubre de 7 y media a la mañana a 4 de la tarde, se realizará la eco jornada ambiental en la comunidad de El Carmen de Cajón en Pérez Celedón. Habrá recolección de basura, una miniferia de emprendedores, siembra de árboles, trueque verde y presentaciones artísticas. Va mucho más allá de solo una recolección de basura, esa es una de las actividades que tenemos, pero también vamos a tener una miniferia de emprendimientos para que la comunidad pueda acercarse, disfrutar, comprar y apoyar propiamente también a las comunidades que vamos a tener emprendimientos del distrito de Cajón. Vamos a tener un trueque verde facilitado por la oficina de gestión ambiental de la municipalidad. Vamos a tener también presentaciones artísticas, estamos facilitando un grupo de niños de la agrupación Liverpool y estamos buscando más presentaciones, ahí se nos van sumando más organizaciones en ese ámbito y vamos a tener charlas y dinámicas con productos ambientales facilitados por Green World Solutions, que ya es una empresa bien arraigada aquí en Pérez y los cuales nos han facilitado ese enfoque de productos ecosostenibles. La mayoría de los emprendimientos son amigables con el ambiente, de cosas reutilizables, por ejemplo tenemos uno que es para los jardines, que es con llantas, que son maceteros, también tenemos otro que es con tejidos, también de cosas reutilizables, tenemos arbolitos también porque vamos a tener una actividad de siembra de árboles, entonces ellos también van a ser parte de los emprendimientos, algunos de los que van a ver. Que sí, entonces están invitados, que si tienen algún emprendimiento que sea preferiblemente amigable con el ambiente, ya que es una eco jornada lo que vamos a tener en el distrito de Cajón, entonces nada más contactarnos a los medios que es WhatsApp o Facebook, entonces ahí va a aparecer el número. Tiene un costo de 3 mil colones, es meramente simbólico ya que eso queda para fondos de nuestras futuras actividades, no es como que nosotros nos vamos a dejar el dinero nosotros, es para las próximas actividades que nosotros vamos a tener en el transcurso del próximo año. Vamos a contar con la compañía del Grupo Liverpool, que es amigo de nuestra organización, nos apoya bastante, además contamos con exhibición de boxeo de parte de los muchachos que entrenan esta disciplina en el polideportivo. Bueno, ¿a qué hora más o menos habrán esos espectáculos? A lo largo del día se aproxima que a las 2 de la tarde más o menos van a estar las presentaciones, tanto artísticas como la exhibición deportiva. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Que la organización también da espacio a que talentos deportivos y artísticos también se muestren en ese tipo de actividades. Se trata de involucrar a los jóvenes, ¿verdad? Pérez de León cuenta con mucha riqueza en lo que es la participación de jóvenes, son muchachos que tienen mucho talento en diferentes disciplinas, tanto artísticas como deportivas, ¿verdad? Entonces, se busca también involucrarlos a ellos porque a un visco se trata de eso, de contar con la juventud. Como parte de la actividad, se hará una campaña de recolección de desechos, por lo que las personas interesadas se pueden sumar a la iniciativa. Para inscribirse pueden hacerlo por medio de un link en la página en Facebook de la agrupación. En nuestras redes sociales, que de hecho nos pueden buscar como Jóvenes San Visco, Facebook o Instagram, ahí tenemos la información completa sobre los formularios que tienen que llenar para ser voluntario, porque hay un tema de orden que se tiene que tener y ahí vamos a poder facilitarles la forma en que se puedan unir a este voluntariado y en nuestras redes sociales están los formularios y demás para que puedan unirse. El grupo nació hace varios años y forman parte jóvenes de diferentes partes del cantón. Jóvenes San Visco nace en el 2020, ¿verdad? Como una agrupación juvenil, un grupo de jóvenes los cuales se enfatizaban en buscar el bien del medio ambiente. Probaban formas de beneficiarlo, una de esas fue el voluntariado, una recolección de basura que se hizo allá en Platanares, de un grupo de vecinos casi, propiamente jóvenes, y fue creciendo a la altura de hoy tener una base de más de 80 jóvenes por todo el cantón, ¿verdad? Ya hemos participado en diversas actividades, siempre en el bienestar ambiental, hemos trabajado en la expo, hemos trabajado en la feria del Rambután en Cajón y ya hemos tenido mucha diversidad en cuanto a nuestras actividades, charlas dinámicas, pero siempre enfatizando en el bienestar comunal, bienestar de las comunidades y en la concientización comunal mediante los voluntariados en el medio ambiente. Cabe indicar que la actividad del domingo tiene el apoyo de la Municipalidad, la Sada de Cajón y la Asociación de Desarrollo del Carmen.